¿Por qué tengo el deber de decirte, de que a pesar de que estés distante de mis brazos y de mis latidos, que aún eres ajena a mi sentimiento, te escribo con total sentimiento? ¿Por qué eres el fundamento primordial, nacida del amor y de la frialdad? Quiero decirte, mujer, de que yo te conoceré, y cuando te vean, fíjame, ojo tras ojo, querrás sumergirte en mi mundo poético, porque tengo mucho para darte. Me has impactado, tu nombre, tu esencia, dulce, aguerrida y penal, hace todo de que mi admiración se vuelva vación con el tiempo. Sé que tú y yo podremos ser solamente una unidad en el infierno o en el edén, poder disfrutar de cada minuto contigo, de poder disfrutar de tus frutos desnudos, poder enseñarte de que Napoleón es aquel poeta que puede llevarte al edén, donde tú y yo entiarnados y encadenados y sudados bajo el sudor del amor y del deseo y del placer, nos casaremos en el infierno, haciendo el amor hasta morir. Por eso que mi admiración jamás morirá, tú lo sabes muy bien, porque yo te veré y te conquistaré. Mirame, escúchame. Escríbete. ¡O Gracias.